Este acuerdo, afirmo, garantiza la solidaridad, profundiza en el autogobierno de Cataluña, está de acuerdo con la Constitución y con el Estatuto de Autonomía y avanza en una visión compartida de federalismo y con responsabilidad fiscal. Porque estos avances en términos de autonomía financiera de Cataluña no va en detrimento de que el acuerdo pueda ser beneficioso para el conjunto de comunidades autónomas. De hecho, como he dicho en múltiples ocasiones, este acuerdo supone un estímulo, supone la oportunidad de aproximarnos al debate de financiación autonómica con una nueva mirada. Tenemos que salir de esa especie de callejón sin salida en la que nos encontrábamos todos, puesto que los territorios se mantienen en posiciones de máximo. Es más, aquellos que se salen de la posición de máximo que ha definido su territorio tienen miedo a considerarse traidor en su propio territorio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!